Música Tenderé el corazón Te diré a pesar de un llorazón Que estaré a tu lado siempre fiel Como el principito aquel Cuidando a su ligazón Volta a casa donde es pena El amor debe tratar de engañar Que todo se aloca en mi piel Siempre en mi piel Si no estás amor Solo tuyo En mis nevios tuyón En mis ojos tuyón En mis ojos tuyón Solo tuyo En mi mente tuyón En mi alma tuyón Solamente tuyón Solo tuyo La Lorero Lecce 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 Gracias.